Bienvenidos jugador de League of Legends. ¿Alguna vez has sentido que tu juego no está al nivel que quieres o que no estás aprovechando al máximo tus habilidades? Pues déjame decirte que la respuesta a estos problemas puede estar en la configuración de tu ratón. En TechnoNAS, top sabemos que configurar tu ratón para League of Legends es crucial para mejorar tu nivel y alcanzar tus objetivos en el juego. Por eso, hemos preparado un tutorial rápido para configurar los botones de tu ratón. Igualmente, te mostraremos cómo llegar a Platino usando las Smartcast. Además, como sabemos que no todos los ratones son iguales, y es importante elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Te presentaremos los mejores ratones para jugar LOL y te diremos qué características deben tener para una experiencia óptima. ¿Quieres saber cuál es el DPI recomendado para League of Legends? ¿Tienes dudas sobre cómo configurar tu ratón? No te preocupes, también hemos incluido una sección de preguntas frecuentes para solucionar todas tus dudas y aprender a configurar tu ratón para League of Legends como un prop. Y para acabar, te presentaremos los 7 más 1 mejores ratones para jugar a League of Legends según la comunidad. Aunado a ello, compartiremos unas consideraciones finales y te ayudaremos a elegir el mejor mouse gaming para LOL. No esperes más, ingresa al link de la descripción para aprender a configurar tu ratón para League of Legends como un pro y mejorar tu juego. Enseguida notarás la diferencia en tus partidas. Te esperamos.